¿Qué pasa con Oriana Marzoli? Hoy está corriendo a Oriana Marzoli Y tendríamos que poner una música de la Dios Tal vez, quizás a lo mejor Porque Oriana Marzoli en tiempo real Está a un paso de una nueva expulsión De Volverías con tu ex Y esto tiene que ver con una fuerte pelea Es más, con más de una Pero específicamente te vamos a contar La fuerte pelea que se vivió el jueves recién pasado En una competencia Donde si producción no ingresa Oriana habría agredido nuevamente a otra participante ¡Ojo! Por una pelea que habría comenzado entre Y donde Oriana se habría involucrado para defender a En esta pelea, atención Entran a jugar dos vasos de bebida Entran a jugar candados de seguridad Atención ahí porque Oriana le pidió a producción Candados de seguridad ¿Para qué parte de su pueblo? No, no de castigar a Catapunkio No, no, no Claramente no de castigar ¿Es una magia? Claro, como candados ¿Y si se lo ponen acá en la boca el candado de seguridad? No, son candados querida Ale Para cerrar un casillero Les cuento la pelea Les cuento qué pasó Luego de un corte comercial que es súper cortito Casi expulsión Lo cierto es que Oriana Hay una mujer de la casona Que vamos a denominar Con la cual no se toleran Es más Ayer en tiempo real En esta especie de cara a cara que dirige el Rumpi Le dijo Rumpi Quiero pedirte unos minutos Quiero pedirle perdón al país Porque el estar encerrada Con una flaite como Oriana Me genera sacar lo peor de mi persona Y esta Con la cual Oriana se agarró en tiempo real el jueves pasado Ayer en tiempo real Por lo tanto se lo va a ver junio por ahí Le pidió perdón al país Porque la persona que está Cuando no es ella Dice Es culpa de Oriana que saca lo peor de mí De esta flaite de Oriana Para contarles quién es ¿Y quién es? Ya sé quién son Lo tengo en mi pizarra Necesito inmediato tres actrices acá Tres mujeres ¿Ah? Tres, tres mujeres No se pelean ¡Roberto! Pero los tíos Vayan, vayan chiquillas Vamos, ya Oye, yo ya lo tengo ya Yo ya lo tengo Les voy a embarrar Ya sé quién es Ya sé quién es Lo tengo en mi pizarra Se acaba esto Acá está Estas son las dos personas Abamos Yo gané Estamos lindos ¡Mira! ¡Mira! ¡Fuera! ¡Ya! ¡No, no, no, no! Para que no se pierdan No lo echen No es libertad Y en el cielo descubrió Cabiota No vuelvas Puro ahí se la salgas Oye, que se ve Mira Parece Y vuelve Esa la parte Vuelve Vuelve Se ponen a esa esquina Porque ustedes son producción Ya, ya, ya Esto lo vamos a situar El jueves No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ok Ok Oriana está en una esquina Oriana está en una esquina Resulta que el jueves Recién pasado Usted tiene que actuar Lo que yo le voy a decir Ya Cata Pulido Que es Pasa Por atrás de Y le lanza Un vaso de vida En la espalda ¡No! Le lanza un vaso de vida En la espalda Pero no le puedo lanzar Un vaso de vida Ah, no sé yo, Cata ¿Cómo acuerdas? No, puede ser Es que esto Un vaso vacío Acá está Siempre Le van a los vacíos El tema Con agua Es que en este momento No, no, no No, no No, no No, no Ya, entonces Que es la enemiga Oriana Le lanza un vaso de vida En la espalda ¡Fa! 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 ¿Ya? Se vuelve un poquito histérica Y empieza a buscar otro No, no No le pega ni nada Se vuelve histérica Porque Se ha ido caminando Además que Es mucho más grande Que Es como así Es como Como que pasó Le tiró el vaso Y siguió caminando Oye, qué buena Maletera, maletera Maletera Ya, ok Mario Pedro ¿De nuevo? ¿De nuevo? De nuevo Acción Le tira el vaso Y sigue caminando La enemiga de Oriana Pon esa misma cara Y va a buscar Otro vaso de vida De la vida Va donde la produjo Con el agua no Se acerca A Que es la enemiga de Oriana Y le lanza El vaso de vida A ella Y a su pareja De competencia En la cara Tocas El ambos El ambos Y la Quedan rozados En eso Llega Oriana Que ya le tenía sangre En el ojo Hace rato ¿Qué está pasando aquí? Y empieza a subirla Y bajarla Y es más Subirla ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes de qué forma La taca verbalmente primero? ¿Cómo? ¿Qué es lo primero que le dice? El nombre de Lo dice Pero en término masculino Por ejemplo ¿Qué te ha pasado Catalino? Eso Catalinón ¿Qué estás haciendo? ¿Catalán? Empieza una pelea Yo voy a hablar Mientras voy a actuar Empieza una pelea Entre Oriana Y Que empieza a subir De nivel A subir A subir Oriana Dicen Aseguran Que iba a agredir Físicamente A Hoy Cuando llega la producción 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 Las alcanza A la cara Llega la preparo Y se lleva justamente A Oriana Que la deja aislada Porque está aislada ¿Quién es? ¿Quién es? El personaje de Cata Pulido No ¿Quién es? La agredida primero Es Ailemilla La amiga de Oriana Y con quien Oriana Se tranza En una pelea Que dura mucho rato Y que la producción Lo logró separar Estamos hablando De la enemiga Número 1 A las 3 14 13 Camila Recavar Camila Recavar Continuó en la nueva Enemiga De Oriana ¡No! Espérate Roberto El Oriano Marzoni De interuso Oye Para dejarlo cerrado Están a tal nivel De enemistad Que Camila En reiteradas ocasiones Ha amenazado a Oriana Con lanzarle la ropa Al agua Y Oriana Pidió producción Candados para su locker Para mantener Su ropa Encerrada En locker Oye Camilo ¿Por qué lo dice Camilo? Mira esa es una molestia Que vienen haciendo Desde la época De la buena prueba Donde a Camila Donde Oriana le decía Hoy Camila La primera Miss transexual La molestaba mucho Con ese término Y le molesta Y le dice Camilo En el fondo Como que es muy grandota Para hacerlo Solo para llegarlo Entiendo que también Se pusieron a pelear El sábado Hubo otra pelea A eso de las 7 de la tarde Entre Camila y Oriana Esta vez porque Oriana estaba insultando a Inca